Música Hoy cuando la vi pasar Que tu me calofrío corren por mi cuerpo No, no se que me pasa Cuando ella mira se me siente el alma Y es que puta boca me enamora de ella De tus ojos negros y de su piel buena De sus ojos negros, su cuerpo de cera Anda y dame un beso y dime que me camela Que por tu cariño se me encasó mi tutela Anda y dame un beso y dime que tu me camela Anda y dame un beso y dime que me camela Que por tu cariño se me encasó mi tutela Anda y dame un beso y dime que tu me camela Y allá se oscurece, la sangre se está muriendo Si mi corazón muere, mira cuando no se vea Que noche no duerma, pensó tan tuve Eso, que en mi corazón, lágrimas de amor, lágrimas de amor Que en mi corazón, lágrimas de amor, en mi corazón Me da un beso y dime que me cabe De con tu cariño, te ve en caso si tú quieras Antes y yo, que en mi corazón, lágrimas de amor Me da un beso y dime que te cabe Que con tu cariño te hagas un miroquera Cante y dame un beso y dime que tú me cameras Cante y dame un beso y dime que me cameras Que con tu cariño te hagas un miroquera Cante y dame un beso y dime que tú me cameras Cante y dame un beso y dime que me cameras Que con tu cariño te hagas un miroquera Cante y dame un beso y dime que tú me cameras